Y en alem de vosotros, se quedan con fe de amor Menú y volví en el que es amor, que me indesiste un edad Y en alem de vosotros, se quedan con fe de amor Márdenes un placer, y para que un gloria Márdenes un placer, y para que un gloria Márdenes un placer, y para que un gloria Márdenes un placer